Yo te respondo con bateo Salsa, salsa, salsita buena Tú por aquí y yo por allá Bailemos Salsa, guapa En el paso de leguá De leguá De leguá, de leguá, de leguá ¿Qué? ¿Niom? Ay, 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 ay Efrén Vaya tú también Seguro Oye Ese es el pabri El bandolero Como lo quiero Ja, ja, ja Salsa, salsa Es mi salsa No